El presidente ruso Vladimir Putin fue reelecto el domingo con 73,9% de los votos, de acuerdo con un sondeo a boca de urna. Putin, que accedería a un cuarto mandato para permanecer en el poder hasta 2024, fue seguido por el candidato comunista Pavel Grudinin, que logró 11,2%, y el ultranacionalista Vladimir Yilinovsky con 6,7%, según datos del Instituto Estatal de Sondeos, Betesión. Putin se enfrentó a otros siete candidatos en una jornada electoral marcada por acusaciones de fraude de la O. Este domingo, el Comité para el Brexit del Parlamento Británico informó que la